¿Quiénes están vulnerando el derecho de salud en el órgano judicial? Sindicalistas del Centro Judicial Isidro Menentes aseguran que las autoridades no cumplen con las indicaciones que el órgano ejecutivo ha girado para prevenir el COVID-19 dentro de las instalaciones. Nuestro Centro Judicial todavía sigue recibiendo a más de 2.000 personas a diario, debido a que el 80% de trabajadores están activos todavía en nuestra institución. Pero lo más triste es que el área jurisdiccional es la que está más vulnerable ante la situación que está pasando en nuestro país, ya que los juzgados todavía siguen celebrando audiencias sin medidas de protección adecuadas. Los trabajadores en este momento no han sido dotados ni de mascarillas, ni de alcohol gel. Los juzgados nacionales tienen la orden de continuar con las labores normales. La clínica empresarial se trasladó al centro de la sede judicial para identificar a pacientes con síntomas gripales y despacharlos. Sin embargo, algunos empleados argumentan lo contrario. No aplico, tengo los 59 años, entonces por eso me mandaron a solicitarle mi expediente, la constancia. Pero me la dieron así con mi resultado de mi adolescencia, entonces me dijeron que no aplicaba. Bronquitis asmática, que no cumplía, no cumplió con la edad. Sí, el diagnóstico no se sabe si está aprobado por el artículo que dio los magistrados. No obstante, si las autoridades deciden parar la labor judicial en el país, no habrá problemas legales. El estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa congela el vencimiento de los plazos legales por 15 días. Este es un reporte para la Prensagrafica.com